¿Y qué tal si me va mal y si yo no soy capaz? El mayor obstáculo para disfrutar de la libertad de trabajar desde dónde, cuándo y cómo queramos siempre es el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo a salir de nuestra zona de confort. En este video te explico cómo superarlo y conseguir la vida que quieres en el trabajo virtual. Espero que te encuentres muy bien y sobre todo espero que muy pronto me escribas aquí en los comentarios para contarme que ya has ganado tus primeros dólares trabajando online para empresas de otros países. La verdad es que me darías una alegría muy grande, así como cuando mis alumnos de la academia me escriben para contármelo. Y el primer paso para que logres esto es liberarte de tus miedos o por lo menos aprender a convivir con ellos sin que te frenes. Seguro que has escuchado o leído alguna vez aquello de hazlo y si te da miedo hazlo con miedo. Pues esa es una frase de esas muy recurrentes en toda clase de libros de tu ayuda en las redes sociales, en las charlas motivacionales. De hecho se ha abusado tanto de ella que hasta podría sonarte algo superficial. Pero lo que dice esta frase es totalmente cierto. Puedes ver miles de tutoriales, leer toneladas de libros e incluso puedes inscribirte a mis propios cursos, aprovechar el soporte que te doy y pedirme directamente ayuda para ganar dinero todos los meses y desde casa. Pero aunque yo te entregue estas estrategias y los conocimientos para lograrlo, nada de esto va a servir si no lo pones en práctica por miedo a que te engañes o por miedo a no ser capaz de conseguirlo. Cuando sueñas algo tienes dos opciones, esforzarte para conseguirlo o no hacer nada. Si lo intentas tienes el 50% de posibilidad de que te vaya bien y el 50% de posibilidad de que no te vaya bien. Y es normal que ese 50% de posibilidad de fracaso te aterre. Pero es que si no lo intentas tienes el 100% de posibilidades, es decir, tienes la certeza matemática de que no lo vas a conseguir. Es como cuando dices ojalá me toque la lotería y ni siquiera te compraste una lotería, ¿cómo te la vas a ganar? No se puede. Merece la pena arriesgarse siempre, luchar por lo que queremos. Y ojo, no te estoy diciendo que sea fácil, no me malinterprete porque el trabajo virtual es un concepto muy pero muy distinto a lo que hasta hoy estás acostumbrado a conocer como trabajo. Y son también distintas las herramientas que usas para buscar empleo o los criterios que se tienen en cuenta para contratarte o las tareas que ejecutas. Incluso las entrevistas y el intercambio de comunicación con los empleadores es un mundo totalmente de parte. Un mundo que con toda probabilidad no conoces. Y cuando no conocemos algo, lo más normal es que nos genere cierta inquietud, ¿cierto? Vamos a llamarle respeto. Lo repito, es perfectamente normal y humano preguntarse si vamos a ser capaces de entender los mecanismos en los que se rige esta realidad tan distinta a la que conocemos y si podremos conseguir los resultados que esperamos o si estaremos a la altura de las expectativas de nuestros clientes. De hecho, lo raro sería no preguntárselo. Pero hay una diferencia entre reconocer ese miedo y superarlo o dejar que te bloquee por completo. En el primer caso, crearás tu perfil en las plataformas de trabajo virtual y empezarás a enviar tus propuestas siendo muy escrupuloso y asegurándote de que vas a hacer bien las cosas y de que vas a aplicar al pie de la letra los consejos que te ha dado alguien que lleva muchos años trabajando en estos canales. También te vas a asegurar de que vas a tener en cuenta los factores que te indica esta persona, etc. Y de esta manera, muy probablemente consigas tu primer empleo virtual a corto plazo, al igual que muchos alumnos ya lo han conseguido en la academia de trabajo virtual. Pero en el segundo caso, si dejas que el miedo te bloquee y ni siquiera te atreves a crear tu propio perfil o ni siquiera empiezas a buscar ofertas, pues siempre te quedarás en el punto en el que estás ahora, con esa frustración de pasar la mayor parte de tu día encerrado o encerrada en una oficina y dedicándote a algo que no te gusta a cambio de un sueldo que es apenas suficiente. Y nunca dejarás de atormentar esa pregunta de ¿qué pasaría si probara cambiar mi vida? Así que por eso he querido compartirte en este video algunos tips o claves para poder perder ese miedo a incrementar tu confianza a la hora de buscar un trabajo virtual. Pero antes de entregártelos, quiero darte un consejo que creo que también te ayudará online a enfrentarte a este mundo nuevo y sobre todo con mucha tranquilidad y seguridad. Es un consejo que siempre le doy a todos mis alumnos y es no te lances al vacío. Si estás cansado de tu trabajo presencial y aspira a dejarlo para poder vivir solo del trabajo virtual, lo que te recomiendo es que empieces poquito a poco. No renuncies a tu empleo antes de ponerte a buscar suerte online, porque entonces lo harás con prisas, con angustia, con la preocupación de que si no encuentras algo pronto no vas a tener con qué pagar el arriendo o el alquiler. Y con ese estado de ánimo es muy probable que cometas más errores. Lo que yo recomiendo es que empieces a realizar proyectos y tareas puntuales online mientras siguen trabajando presencialmente. Poco a poco verás que irás consiguiendo más clientes y más proyectos y cuando veas que solo con el trabajo virtual estás ganando mensualmente lo suficiente para vivir bien, entonces dejas tu trabajo presencial. Así es como lo hice yo y como lo han hecho muchos de mis alumnos y en general como lo hicieron casi todas las personas que conozco y que están viviendo solo de lo que ganan en internet. Saber que tienes el colchón de tu nómina cuando empiezas te da mucha más confianza y te empuja a atreverte a probar incluso trabajos distintos a los que has hecho hasta hoy, porque al final y al cabo no tienes nada que perder, solo tienes cosas que ganar. Y dicho esto, quédate conmigo porque aquí vienen las otras claves que te prometí para perder el miedo a trabajar online. Voy a empezar por lo último que te acabo de decir, no tienes nada que perder y es lo que le digo a mis alumnos todos los días. Ve una oferta que te parece atractiva, te suena que la puedes hacer, pero no te atreves a aplicar a esta oferta porque tienes dudas si lo harás bien del todo, si no sé, 10.000 cosas se nos pasan por la cabeza. Recuerda que en ese punto no tienes absolutamente nada que perder. Nadie te va a calificar mal por aplicar a esta oferta y te va a dar la oportunidad de conocer más a fondo a esta persona que la ofrece, hacerle preguntas más detalladas del trabajo y asegurarte si realmente lo vas a poder hacer o no. Hasta este punto no va a pasar nada malo, no vas a perder tu perfil, nadie te va a tratar mal, no vas a perder absolutamente nada. Entonces el ejercicio es, ve una oferta, te gusta, la puedes hacer, aplica inmediatamente. En muchos casos nadie nos va a contactar a esta oferta porque de pronto ya eligieron otra persona, porque no cumplimos los requisitos tanto como alguien más o por la razón que sea, pero nos creamos un montón de dramas antes de aplicar cuando ni siquiera sabemos qué pasos van a venir después. Lo único que a ti te tiene que importar es que esta oferta encaja contigo y aplicar al momento para que no dejes que otros se adelanten. Y ya después, cuando hables con el cliente, podrás tener la oportunidad de asegurarte si realmente es para ti y si quieres tomar el contrato. Y hasta ahí todo está asegurado. Entonces arriesgarte o apostar por una oferta nunca va a ser algo malo para ti. Otra cosa que te quiero recordar es que aquí nadie está viéndote ni cómo hablas, ni cómo estás vestido, ni cuáles son tus inseguridades. Por suerte, la mayoría de las entrevistas que haces para el trabajo virtual son por texto. Es muy raro que alguien te haga una videollamada. De igual manera, en el momento en que esto ocurra, seguro vas a tener la fuerza y la seguridad para sacarla bien adelante. Pero lo que te quiero decir es que en la mayoría de los casos, tus propuestas van a llegar a un canal escrito y vas a tener una comunicación con el cliente de forma escrita. Entonces no tienes por qué angustiarte. Solo tienes que disfrutar ese momento en el que te responde y te dice, ok, tu perfil me ha gustado, vamos a seguir adelante. Y olvídate de todas esas cosas que normalmente te han tenido, digamos, inseguro o insegura en el mundo tradicional del trabajo. Porque cuando íbamos a una entrevista presencial siempre teníamos que controlar muchísimas más cosas. Si le vamos a parecer que estamos bien vestidos a la persona que nos entrevista, llevaré bien el cabello, me veré alegre, me veré triste, me veré seguro, inseguro, qué cosas me van a preguntar. Y al momento, claro, cuando tienes una entrevista presencial, pues las respuestas que damos son instantáneas y eso nos pone más nerviosos. Pero eso no pasa aquí o pasa mucho menos, muchísimo menos. Realmente en los más de 12 años que llevo trabajando, podría contar con las dos manos las entrevistas que he hecho a través de una videollamada. Así que quítate esos temores de en medio porque posiblemente no vas a pasar por situaciones incómodas de ese tipo. Y el tercer truco, digamos, o consejo que te quiero dar y que es algo que le pasa muchísimo a mis alumnos es el pensar de más acerca de una oferta. La mayoría de las veces cuando estás empezando en esto, lees una oferta súper fácil que a lo mejor dice, necesitamos a alguien que copie y pegue en español un contenido a una tabla de Excel. Y hay personas que lo ven tan sencillo que no se lo pueden creer y empiezan a preguntarse cosas que no vienen al caso y a imaginarse cosas que no van a pasar. ¿Será que son millones de palabras? ¿Será que el cliente tiene un contenido que no se entiende bien? ¿Será que el cliente...? O sea, no te preguntes nada porque todavía no has tenido oportunidad de llegar hasta el cliente. Simplemente quédate con lo que estás leyendo. Eso que el cliente ha puesto ahí es lo que quiere. Y si te faltan detalles, ya tendrás tu momento, si eligen tu perfil, para ahondar en todo lo que pueda necesitar esta persona. Pero lo más probable es que la tarea sea tan sencilla como la estás leyendo. Pues no sirve de nada agobiarte pensando que no vas a llegar a cumplir con estos objetivos imaginando cosas que nadie te está diciendo en la oferta. Llénate de confianza, de seguridad, de comprender lo que tienes ante tus ojos y si eso encaja con tu experiencia o con tus habilidades, tira para adelante y lo más probable es que ese trabajo sea tú. Espero que este video te haya servido mucho, que al menos te haya dejado otras ideas del trabajo virtual que te aporte valor y que todos estos consejos te ayuden a realizar esos sueños que tienes de generar ingresos mientras haces todo lo demás que te has planteado. En fin, quiero que disfrutes de un estilo de vida que has soñado el que quieres y de esto se trata el trabajo virtual. Así que cuéntame en los comentarios qué te ha parecido el contenido de hoy, qué otras estrategias utilizas tú para tranquilizarte y abordar de la mejor manera posible el trabajo virtual y sobre todo cualquier idea que tengas para que otras personas puedan aprender de tu propia experiencia. Te leo abajo y como siempre dale like al video y suscríbete al canal. Nos vemos.